Sigue la guerra. Marcela Tinaire le respondió a Jorge Rial, te lo tomaste para el cu. La hija de la chiqui trató de aclarar lo que le dijo al periodista de espectáculos para, ¿poner paños fríos o avivar el fuego? Los detalles en la nota. La hija de la chiquita. La hija de la chiqui no se quedó de brazos cruzados y redobló la apuesta. Ahora que veo esas fotos, me acuerdo de Jorge Rial. Porque si no, yo no me acuerdo de Jorge Rial. Tuiteó de todo y mucha gente se enojó. . En el fondo, lo que yo quise hacer fue alabar mucho a su mujer, Romina Pereiro. Romina me parece divina. Una mujer inteligente, con gran sentido humano, solidaria. Y yo dije. . Ojalá te contagie a vos las cosas buenas que ella tiene, expresó, tratando de aclarar las polémicas declaraciones que hizo en su programa, Las Rupias. . . Te lo agarraste para el culo, Jorge Rial. Para el culo. Y la verdad es que que me da mucha pena, porque todo lo que escribiste da como un espíritu de venganza, cerró. . . La hija de la chiqui trató de aclarar lo que le dijo al periodista de espectáculos para, ¿poner paños fríos o avivar el fuego? Los detalles en la nota. . . Tras el casamiento de Romina Pereiro con Jorge Rial, una guerra impensada se desató entre el periodista de espectáculos y Marcela Tinaire, quien tuvo picantes declaraciones con él. . Por este motivo, Rial le contestó mediante Twitter y se armó un escándalo. . . La hija de la chiqui no se quedó de brazos cruzados y redobló la apuesta. . . Ahora que veo esas fotos, me acuerdo de Jorge Rial. Porque si no, yo no me acuerdo de Jorge Rial. Tuiteó de todo y mucha gente se enojó. . 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 Te lo agarraste para el culo, Jorge Rial. . Para el culo. . Y la verdad es que que me da mucha pena, porque todo lo que escribiste da como un espíritu de venganza, cerró. . Gracias por ver el video.